Hola, mi nombre es José Vargas, soy miembro de INNOTEX, estudiante de licenciatura en el idioma inglés de la Facultad de Ciencias y Humanidades. ¿Qué es INNOTEX para ti? Bueno, INNOTEX es un equipo de creatividad e innovación, el cual permite a los estudiantes poder desarrollar sus capacidades y ponerlas en prácticas en el ámbito educativo. ¿Qué tanto has aprendido con el equipo? Más que todo he aprendido cómo trabajar de manera colaborativa, ya que el equipo une estudiantes de diferentes facultades, entonces eso nos enseña a nosotros poder trabajar con personas y de una forma muy buena, muy fluida, y eso es algo que yo puedo decir con mucha libertad de que he podido aprender cómo trabajar de manera colaborativa. ¿Has aprendido diferentes habilidades INNOTEX y cuáles son? Sí, he aprendido muchas y una de las tantas es en cómo elaborar actividades. En mi caso, soy el encargado del área de listening en el desarrollo de la aplicación, y he aprendido cómo desarrollar esas actividades para que el estudiante los pueda entender y pueda ser de mucha ayuda.